¿Cómo te va, Chantal? Buen día. Sí, la verdad, era un delito que al parecer estaba en retirada y que incluso, previo al inicio de la pandemia, ya se estaba dejando de realizar por los delincuentes, dado las medidas de seguridad que se habían implementado los bancos para lo que era reforzar el mismo cajero como estructura, como también el intentado de billetes. Sin embargo, en pocos días, estamos hablando de dos días, hemos tenido vistosos robos de cajero como el que ocurrió en el barrio Meix, en esta galería San Alfonso, que generó el incendio del cual hablábamos, y este que ocurrió a las cinco y media de la mañana, acá en el Servicentro Chel, que está ubicado por la caletera Poniente, acá en la cabuna de Quilicura, muy cerca de lo que es el enlace de San Ignacio. Es aquí donde un grupo de sujetos llega y ustedes lo pueden ver en imagen, disponen de todos los elementos para realizar lo que es el, digamos, procedimiento de saturación por gas, es decir, ingresar gas a la zona del cofre del cajero y a través de un chispazo eléctrico, es una forma muy artesanal de hacer detonar el cajero, sin embargo, bastante efectiva, y logran abrir la parte de seguridad, en este caso, la caja fuerte, el cofre y bóveda de este dispensador, y terminan destruyéndolo por completo y logrando el robo efectivo de dinero. Esta es una investigación que está recién comenzando, la policía llegó hace unos minutos a este lugar, no hay personas heridas afortunadamente, pero sí, se habla de un numeroso grupo de sujetos que dispusieron de todos los elementos, ustedes lo pueden ver, las mangueras, los cilindros, y todo lo necesario para generar esta importante detonación que logra destruir por completo el cajero automático y acceder al sector de las gavetas, que está en la parte más baja del cajero, donde está la caja fuerte, y finalmente logran concretar el robo de dinero. No se sabe cuánto dinero han robado, dado que, en este caso, se necesita ya conocer la operación por parte de la empresa bancaria propietaria de este cajero, respecto a lo que son el arqueo de operaciones, tanto de la carga por parte de la empresa de transporte de valores, como también lo que han sido los giros y toda la operación propia de un cajero automático de alto flujo, como es el de un servicio centro. Así que, ya teniendo ese catastro, se puede tener, de alguna manera, información de lo que es el dinero que lograron obtener estos delincuentes, como botín de este robo de cajero. Algo que, nuevamente, lo estamos viendo. La verdad que estaba en retirada este delito. Incluso con fallecidos se habían dado este tipo de hechos en el año 2017, delincuentes que terminaron muertos, producto de lo que eran explosiones que eran demasiado grandes y que era, digamos, desmedida la cantidad de gas que utilizaban y que, finalmente, se había retirado este delito. Te escucho, Chantal. Precisamente, claro, tú lo decías. Había bajado, se estaba... no habíamos visto este tipo de delito, los robos de cajeros, por las medidas de seguridad que se tomaron. Y una de esas tenía que ver con este sistema para marcar los billetes una vez que cometían algún robo. No sé si eso se dio en este lugar, si es que funciona cuando lo sacan a través de este sistema de la saturación. La verdad, Chantal, al momento no hemos tenido esa información. El oficial de Ronda, Carabineros y del personal de la sección de investigación policial están recién tomando este procedimiento junto con la Fiscalía. Por tanto, no hemos tenido mayor información ni acceso al lugar de, digamos, donde está la destrucción de este cajero. Sin embargo, no se nos ha informado si este cajero tenía la medida de seguridad. Ojo que el pasado domingo, cuando se genera el robo de cajero en el barrio Meix, este cajero no tenía el sistema de entintado de billetes. Por lo tanto, los 80 millones de pesos que se robaron aproximadamente en ese delito, se los llevaron limpios, en rigor, literalmente limpios. No quedó, digamos, este dinero marcado como es lo que busca este sistema para poder evitar y de alguna manera esperar que los delincuentes tengan menos incentivos para robarlos. Pero en este caso, al parecer, no fue impedimento porque acá destruyeron bastante de lo que es este servicio centro, pero fue una detonación, comillas, bastante controlada. No sabemos de alguna manera si estos delincuentes tenían experiencia o finalmente sabían lo que iban a hacer. Algo muy distinto a lo que sucedió el domingo, como fue calificado por la Fiscalía y la Policía. Los delincuentes sin expertos y por eso se genera el incendio en Meix. En este caso, fue bien acotado a lo que es el foso donde está justamente este cajero y que termina generando este robo efectivo, ojo, efectivo, de dinero acá en Quilicura. Impactante, increíble, otra vez, en menos de una semana, desde la madrugada del día domingo, cierto segundo cajero detonado que roban en distintos puntos acá de nuestra capital. Héctor Zafi nos entregaba la información y allí se ve cómo quedó el cajero automático de ese servicio centro que fue atacado y robado, lo consiguieron con la técnica del método de la saturación. Héctor Zafi, gracias por el reporte. Nos vemos.